Hola a todos, soy Fernando Itamayo, soy joven rural, vengo de Itamayacá y soy estudiante de administración pública. Como joven rural hago el proceso de colaborar con mi comunidad para la gestión de proyectos productivos para nuestra vereda, tales que sean relacionados con el tema del medio ambiente, una producción agrícola mucho más amigable con el medio ambiente y también trabajando en temas para los jóvenes y para los adultos mayores. Yo diría que el reto más fuerte es el tema de la organización, creo que para nosotros los jóvenes hoy tenemos como un sentimiento de desesperanza o de no haber un futuro realizable en el campo debido a lo difícil que ha sido trabajar en este, porque hay muchas condiciones sociales que no nos han permitido desarrollar una actividad económica y un estilo de vida en el campo debido a diferentes temas, conflicto, economía, desigualdad social, es lo que nos ha llevado a que vayamos hacia los centros urbanos y no veamos un futuro en el campo. Yo creo que lo fundamental sería un espacio en el cual podamos, como que nosotros los jóvenes nos apropiemos de esas problemáticas. Creo que es importante también los incentivos que hay por parte de las autoridades territoriales para que nosotros nos hagamos mucho más visibles en este campo tanto político como agrario debido a que todo grupo agrario va a tener una representación política. Entonces yo creo que es importante empezar desde ahí, de que nosotros los jóvenes tengamos los incentivos necesarios para ver allí en el campo un lugar donde podamos realizar nuestro proyecto de vida.